Hola, mi nombre es Juan José Duque y estas son las noticias destacadas del día en LPT Esencial. Comencemos. Juan Carlos Martínez, el hombre del maletín en las marionetas, insiste en que le garanticen seguridad. La Fiscalía solicitó una audiencia en Manizales para emplazar a Juan Carlos Martínez y al ingeniero Pablo Gómez vinculados a las marionetas y quienes huyen de la justicia, esto como paso previo a imputarlos como personas ausentes. El abogado del primero dijo que su cliente se quiere entregar pero teme por su seguridad al ser ahora el eslabón más importante en este caso. Conozca lo bueno y lo malo de la educación en Caldas durante el 2023. La educación en Caldas tuvo altos y bajos durante este 2023. Mientras el cierre del colegio Divina Providencia en Manizales y las demoras en unas obras empañaron con nostalgia a la comunidad, los viajes internacionales, los proyectos en ciencia y tecnología y la apertura de nuevos colegios avivaron el ánimo de la comunidad educativa del departamento. La Patria presenta 20 hechos destacados de la educación pública y privada. Visite nuestro sitio web y conozca todos los detalles. El comité de seguimiento al informe de la Comisión de la Verdad y la tarea de velar por la paz en Colombia. Durante siete años, el comité de seguimiento y monitoreo se encargará de velar que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se ejecuten. Doris Ardila Muñoz, representante de la entidad, realizó un balance del año y medio que lleva en ejecución y habló sobre la importancia de que los gobernantes electos en octubre pasado implementen la estrategia de paz en sus planes de desarrollo. Atletico Dos Quebradas y once caldas campeones de las Copas La Patria Un día a puro fútbol se vivió ayer en el Polideportivo de Villa María con las finales de la Copa La Patria en las ramas femenina y masculina. A primera hora se jugó la final de la segunda edición de la Copa Femenina. Dos Quebradas ganó el título al derrotar 3x2 a once caldas Manizares Fútbol Club. En el partido de fondo, en la final de la edición 32, once caldas quedó campeón al vencer desde el punto penal 3x1 al Deportivo Pereira en el Clásico Cafetero tras el empate 2x2 en el tiempo reglamentario. La dorada caldas llega a 18 homicidios en el 2023 tras masacre y caso de sicariato. En el 2022, la dorada llegó a 18 homicidios, uno más que en el 2021. Hoy, el puerto caldense está igualado con el 2022 a falta de dos semanas para finalizar este 2023. El sábado pasado murieron cuatro hombres en dos hechos, una masacre y un posterior ataque sicarial en la Plaza de Mercado. La cifra de quemados por pólvora en Manizales ya supera el número del año pasado. La Secretaría de Salud de Manizales informó ayer que llegaron a cinco los casos de personas quemadas por uso de pólvora este mes en la ciudad. El caso más reciente es el de una mujer de 62 años, docente, quien sufrió lesiones en los dedos de la mano izquierda con quemaduras de primer grado tras manipular una papeleta. En Caldas, los lesionados son 17. En Caldas, los 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 Gracias.